¡Niños! ¡Cuiden siempre sus dientes! ¿Qué clase de diente extraño tiene la abuela? Este diente era demasiado débil, así que lo reemplacé con una dentadura. Si nos ponemos una dentadura postiza, ya no tendremos que cepillarnos los dientes. ¿Dientes careados? Hay que sustituirlos por una dentadura postiza. ¡Mira! ¡Aquí hay muchos tipos de prótesis! Quiero probarlos todos, uno por uno. ¡Hola! ¡Waifu, elígeme a mí, por favor! ¡No! ¡No! ¡Nada especial! ¿Y ese diente? Esta vez el hiré dientes de oro. ¡Hurray! ¡Sí! ¡Sí! Si no tienes cuidado, incluso las prótesis dentales se dañan. ¡Waifu! ¡Mira que me he cepillado los dientes! ¡Iu! Mi dentadura postiza está mucho mejor. No necesito cepillarlas. ¡Oh, Dios mío! ¡Las dentaduras están siendo atacadas por las sobras en sus bocas! ¡Hurray! ¡Oh, no! ¡Y ahora, la querida dentadura de Wolfu también se ha deteriorado! ¿Qué debe hacer ahora? ¡Oh, no! Si cuidamos bien nuestros dientes, serán fuertes. ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Chicos, deben cepillarse a diario! ¡El diente se perdió! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Lucy tomó la última manzana de Wolfu! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Se me cayó el diente! ¡Luce! ¡Luce! ¿Cuál fue la dirá mamá? ¿Qué debe hacer Lucy ahora? ¡Mi manzana! ¡No! ¿Dónde está tu diente? ¡El diente se está escondiendo! ¡Vaya! ¡Es una gran idea! ¡Hola! ¡Abre la boca! ¡Bueno! ¡Vamos a encontrar ese diente con gulfo! ¡Wolfo piensa que si Lucy estornuda continuamente, entonces el diente aparecerá! ¡Déjame pensar! ¿Qué tal si utilizas un destapador? ¡Niños! ¡Vengan a comer! ¡Mamá! ¡Lucy está jugando al escondite con su diente! ¡Lucy! ¿Qué sucede? ¡No! ¡Resulta que el diente se esconde en tu mano! ¿Se te cayó el diente? ¡Mamá! ¡No me regañes! ¡Es natural con los dientes de leche! ¡Sí! ¡No necesitamos jugar más al escondite! ¡No! ¡Los dientes de oro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Uu! ¡Guau! ¡Bueno! ¿Qué idea se le ocurrió a Wolfo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! Esto solo se usa para pintar las uñas, hijo Wolfu casi usa el esmalte de uñas de su madre para pintarse los dientes Por suerte mamá llegó a tiempo ¿Qué tal? Quizá mi padre pueda hacerlo ¡Vamos a tu casa! ¡Oh no! ¿Dónde podrá estar el Dr. Kat? Puedo usar la magia para hacer dientes de oro ¡Bien! ¡Vamos a ver si Crot tiene éxito! ¡Lo tengo! ¡Comamos comida amarilla! Después de tres intentos fallidos, esta vez prueban comer mucha comida amarilla ¿Podrá Wolfu tener los dientes de oro como esperaba? ¿Mis dientes ya son amarillos? ¡Comamos más! ¡No! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡No! ¡Alto! ¡Deténganse! Solo queremos tener los dientes de oro ¡No, no! ¡Comer demasiados alimentos amarillos no convertirá sus dientes en oro! ¿Lo ven? Demasiados alimentos amarillos provocan caries ¡Ya no quiero los dientes de oro! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ya no quiero los dientes de oro! ¡El diente enfermo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja ja 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 ja! ¿Lo ves? ¿Por qué está Lucy tan preocupada? ¡Oh, no! ¡Debo salvar el diente cariado! ¿Qué? ¡Nada! ¡Hurra! ¿Qué sucede, Lucy? ¡Está muy duro! ¡Oh! ¡No! Bueno, Lucy no quiere que su madre sepa que tiene caries. ¿Qué te sucede? ¡Me duele el diente! ¡Son caries! ¡Debemos ir al dentista ahora! ¡Lucy! Las caries pueden contagiarse a otros dientes. ¡Oye! ¡Oye! ¡Para! Oye, ¿qué le has hecho? ¡No llores! No sé por qué me evitan. ¡Cielos! Demasiados dulces han hecho que los dientes se enfermen. ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Las caries son peligrosas! ¡Porque pueden extenderse fácilmente a otros dientes! ¡Oigan! ¡Así que ahora todo el mundo evita las caries por miedo a enfermar! ¡Tenemos que encerrar el diente cariado! ¡No, no! ¡Tenemos otra manera! ¡Un diente cariado se puede salvar! ¡Vaya! ¡El diente vuelve a estar sano! ¡Es posible que no se necesite extraerlo! Recuerda avisar cuando tengas caries para evitar que se extienda lo más rápido posible. ¡Sí! ¡Sí, señora! ¡Fruta o caramelo! ¡Oh, el último caramelo será de Wolf o de Lucy! ¡No! ¡El hermano mayor debe ceder a la hermana menor! ¡Tus dientes crecerán si comes demasiado! ¡Los dientes de Lucy se volverán así de feos! ¡Mis dientes aún están bien! ¡Si comes demasiado le dolerá el estómago a tu diente! ¡Tú eres el que tiene dolor de estómago! ¡No, yo! ¿Qué está pensando Wolf o que parece tan malvado? ¡Tu diente se embarazará como mamá si comes más! ¡Tu diente dará a luz a muchos dientes de leche! ¡Oh, cielos! ¡Los dientes están apiñados en la boca de Lucy! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Rico, rico! Wolfu, no le enseñes a tu hermana hechos inventados. ¡Wolfu solo asustaba a Lucy para comerse el último caramelo! ¡Oigan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hoy han comido muchos caramelos! ¿Quieren que sus dientes tengan caries? ¡No! ¡No! ¡Niños, limpien todo! ¡Y no olviden lavarse los dientes! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.